Alma de Cristo, santificado, cuerpo de Cristo, salvado, sangre de Cristo, enviado, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, portame, conmigo en Jesús, tú, óyeme, y dentro de tus piernas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mandame elegir, para con tus santos de la nave, por los hijos, los hijos, amén. Alma de Cristo, santificado, vuelvo a Cristo, salvo. Sangre del costado de Cristo, llámame, pasión de Cristo, portame, oh, Rey Jesús, tú, óyeme, y dentro de tu cerca, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, y el enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mandame elegir, para con tus santos de la nave, por los hijos, los hijos, amén. Dios, para con tus santos de la nave, por los hijos, amén. Dios, amén. Dios, amén. Dios, amén. Dios, amén. Jesús, amén. 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 Amén.